muy buena gente linda cómo están todo bien ya hacía unas semanitas que no ponía nada del canal y ahora lo que vengo a hacer es a mostrarte todas las vías de contacto que tenemos para que te comuniques nosotros hace un tiempo me compré un teléfono justamente para tener todo centralizado lo del canal allí porque hay gente que me está haciendo consultas y gente que me está escribiendo desde otros lugares cuando yo empecé con este canal en marzo de 2020 cuando inició la pandemia de covid nunca me imaginé que en un momento dado iba a tener 500 suscriptores que muchos no eran estudiantes de cursos que tengo o sea muchos eran mis alumnos gente de méxico gente de perú gente argentina gente de varios lugares de uruguay bueno este y de otros lados que me escriben hasta gente de asia realmente me estoy cuestionando estoy empezando a ver cómo hacer para subtitular algunos vídeos porque veo que me ve gente de otro lado nunca me imaginé que me podía pasar a mí sé qué pasa esto pero no me imaginaba que me iba a pasar a mí por lo tanto bueno nada tenía que hacer tenía que sacar mi bueno tenía que subdividirme no podía tener mi teléfono personal todos los datos del canal y todo lo demás y aparte me di cuenta que esto de haber hecho el canal me abrió un montón de puertas y demás me generó trabajo trabajo remunerado o sea me está yendo bien y quería compartirlo con ustedes estoy a un suscriptor de llegar a los 500 y a partir de ahí voy a poder empezar a hacer encuestas y demás en youtube por lo que tengo entendido así que bueno me lo estoy tomando más en serio el motivo por el cual no estuve haciendo vídeos ahora es porque estoy con mucha cosa a la vez pero nunca lo dejo al canal de lado siempre estamos ahí bueno vayamos a lo que al motivo del vídeo para promocionar el canal si el canal entropía binaria en youtube tenemos un espacio en facebook que es este que está acá nos puedes encontrar por entropía binaria en facebook si pones facebook.com entropía binaria estamos allí ahí lo que hago es poner un enlaces a los vídeos que me parece que pueden ser de interés general para cualquier persona que se tope con el canal no para la gente que me sigue a ver qué pasa con eso estamos probando si funciona queda si no funciona lo eliminamos y otra cosa lo que me parece que se va a eliminar pero que lo tengo ahí también creé un instagram para el canal que se llama igual entropía binaria instagram.com entropía binaria en este caso me parece que esto vuela porque no me está sirviendo para nada no puedo poner enlaces en instagram me parece un error bastante importante la aplicación que no deje poner enlaces este al canal de youtube este no hay más que poner fotos y poner corazoncitos es como medio tosco para lo que yo necesito pero bueno ahí está el instagram y veremos qué podemos hacer con eso tenemos un mail también que es entropía binaria 38911 arroba gmail.com ahí me puedes escribir y todo esto lo manejo con 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 tiempo no puedo responder rápido tengo los canales los comentarios del canal tengo los mail tengo un telegram que lo te voy a mostrar además toda mi vida personal es complejo está pero bueno y lo mejor de todo es que pude crear también un grupo llamado entropía binaria en telegram la idea es hacer un grupo abierto donde no haya problemas y las personas se auto gestiones y se auto regulen este y bueno veré iré viendo si 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 hay mucha gente que se sume iré viendo cómo gestionarlo pero por ahora hago todo yo solo además este bueno nada eso quería mostrarte el grupo es te punto me barra grupo entropía binaria si vas por telegram web y si no por el telegram pones grupo guión bajo entropía binaria y ahí te sale bueno listo por ahora es lo que tenía para decirte estoy por hacer el cuarto vídeo sobre configuración del escritorio kde ya en breve lo voy a lo voy a hacer lo voy a subir que sé que hay gente que lo está esperando y yo también estoy queriendo hacerlo desde hace mucho tiempo y bueno nada simplemente eso mostrarte las redes sociales y las formas de comunicación que han cambiado todas porque antes estaban todos mis teléfonos personales y mis cosas personales yo no uso facebook personal ya saben que no estoy de acuerdo con facebook no estoy de acuerdo con instagram ni con whatsapp ni nada pero para el canal si hice eso porque no van mis datos personales ahí está bien ahí es una marca es entropía binaria y listo y así me gestiono mejor tengo todo centralizado en un aparato solo y listo está bueno espero que te sea de interés te espero en el próximo vídeo abrazo